¿Una carrera? Más nos vale, porque a eso hemos venido al circuito de Tokio-Toh. ¡Tres, dos, uno, ya! Tails va disparado. ¡Sonic está recibiendo donde más duele! ¡Sonic ha conseguido la All-Star! ¡Que todo el mundo se prepare para lo que les viene encima! ¡Froggie está suelto! ¡Cuidado! ¡Ese disparo es de las que despeinan! ¡A por la segunda! ¡El tiempo vuela! ¡Eh, ¿sabéis si han recogido una All-Star? ¡Por supuesto que sí! ¡Sonic usa a la All-Star! ¡Sonic usa a la All-Star! ¡Un bonito golpe de... ¡Atentos, amigos! ¡Estamos en la vuelta final! ¡Y la carrera está al rojo vivo! ¡Hailey se ve obligada a ceder! ¡Tres, un Amy ha acabado para el arrastre Big golpea al objetivo El ganador es Sonic Y el público se vuelve completamente loco Y el público se vuelve completamente loco Saludos Nuestra dosis 3, 2, 1 Ya Amigos, saca ventaja poniéndose el primero Un0 3, 2, 1 Un0 A ¿Qué? 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic ha ganado! ¡Este chico es una fiera!